Saludos, director, directora. Este 7 de diciembre estamos de jubile, estamos de fiesta. Así que acompáñanos. Día Nacional del Director. Segundo Congreso a Zona D.I. 2021. Acompáñanos. No te quedes. Aquí, en la Universidad Católica, te pasadías. A familia, te esperamos. Te esperamos. Segundo Congreso Internacional, un liderazgo que transforma. 7 de diciembre, 8 de la mañana. En el Auditorio de la Universidad Católica Santo Domingo. Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos de la República Dominicana.